Sobre Cataluña, región de España, no país, región de España. Este, este Parlamento, como cualquier otro Parlamento Democrático, es el santuario de la palabra libre. Y con la misma fuerza que puede darle a quien quiera preguntar lo que estime oportuno preguntar, es exactamente la misma fuerza que a cualquiera de los presentes. No es que nos asiste, es que nos obliga a decir la verdad. Cataluña no es un país, es una región de España. Además es una región a la que yo tengo inmenso cariño. Ahora bien, me entristece, también lo digo, el que se pueda faltar al respeto a quienes aquí habéis venido a construir Europa para que nadie mantenga no el criterio de construir, sino de destruir. Es curioso, es curioso porque no deja de serlo, el que por lo visto todo el mundo está equivocado, menos una parte de esa región. No digo esa región, una parte que además no es mayoritaria de esa región. Por lo visto todos estamos equivocados. Todas las instituciones europeas, no hablamos de respetar la constitución, la ley, la norma, las instituciones. Pues empecemos por respetarla. España tiene una constitución democrática, aceptada voluntaria y libremente por los españoles. Europa tiene también sus normas, sus reglas y sus líneas rojas que no se pueden traspasar. Y así se ha manifestado Europa. Curiosamente, al parecer, unos pocos no están equivocados y los demás sí estamos equivocados. Primero principio peligroso, por cierto, de los nazismos. Gracias, señor vicepresidente, por su respuesta. Gracias. 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 Gracias.